¡Ah! ¿No dice nada otra vez? Ya dijimos todos los secretos del profesor y todavía nada funciona. Nunca sabremos ese código. Jamás tendremos los aretes. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Los secretos no son nada divertidos. A menos que los compartas con muchos desconocidos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No? No creo. ¿Quién diría que unos chismes entre amigas se convertirían en un monstruo gigante? ¿Eh? ¡Niñas! Tendré que cepillarme los dientes de nuevo. Es lo normal. Niñas, ¿se encuentran bien? Profesor, antes de que las ayude, debería escuchar. Ponga atención a todo lo que sobre usted voy a contar. ¡Oh, oh! ¡Hay que cerrarle la boca! Escuché que aún deben revisar. Si un monstruo es formado, ¡entro al finalizar! Me atrapaste, pero... pero... ¿cómo lo sabes? ¿Cómo alguien podría saberlo? Es imposible, ¿cierto? Yo me encargo. Escuché que canta canciones de musicales en la ducha. El profesor canta en la ducha. Eh, oigan, eso es bastante privado. Escuché que el profesor está enamorado de su almohada. ¡La doctora Esponjocita! Esperen, ¿qué está pasando? Niñas, ¿cómo sabe tantos de mis secretos? No conozco algunos de sus secretos. ¡Yo conozco todos sus secretos! Bueno, niñas, hora de dormir. Podrán ver el programa de la grúa espacial mañana. ¡Aww! Soy Bombón, negociadora del sueño. Por favor, lee esta petición oficial para cambiar la hora de ir a dormir para poder ver otro episodio de la grúa espacial. ¿Cómo la representante del grupo que quiere bla, bla, bla? Bueno, los datos son muy interesantes. De acuerdo. Pero solamente otro episodio más. ¡Sí! ¡Sí! Y tu grúa espacial aceptas a Robo Berta como tu maquini esposa espacial. ¡Biri, biri, biri! ¡Esta historia continuará! ¡El otro, Bombón, el otro! Niñas, hora de dormir. ¡Uno más! ¡Sí, por favor! Eso dijeron hace cuatro episodios. Yo soy Bombón, columnista del sueño. Según mis informes, usted dice que nos quiere y que haría todo lo que fuera posible por nosotras. Bueno, por supuesto, pero... ¡Sí! Grúa espacial, escucha mis palabras. Las palabras de Semáforclis. Ha llegado la hora de revelar tu más profundo y oscuro secreto. Y ese secreto es... ¿Qué? Burbuja, ¿qué hiciste? Nada que yo sepa. Niñas, abajo. ¿Profesor? ¿Qué está pasando? Niñas, al laboratorio. ¡Ahora! ¡Listo! Profesor, ¿por qué golpeo esas almohadas? Niñas, les explicaré. Estuve trabajando mucho en el nombre clave Proyecto Hibernación. La creación de la almohada más cómoda del mundo. ¿Quién dice que la ciencia no te pone a dormir, ¿cierto, Burbuja? No entiendo. La idea no era solamente crear un cojín súper cómodo, sino una almohada capaz de pensar por ella misma. Una tan inteligente que pudiera saber qué necesitas y adaptarse de acuerdo a ello. Ay, ciencia, ¿existe algo que no pueda hacer? Pero algo salió terriblemente mal. La almohada que creé era... demasiado cómoda. ¡Profesor! ¿Cuánta pimienta le ponemos a sus panqueques pimienta pomposa? Aguarden, chicas. Tengo que concentrarme. Este tubo es la fuente de poder de mi rayo agigantador. ¿Rayo agigantador? ¿Con él puede convertir hot cakes pequeños en grandes? Exactamente. Ahora déjenme concentrarme. Este tubo es altamente inestable. El más pequeño error de cálculo puede ser altamente peligroso. Entendido. ¿Demasiada pimienta? Profesor, lo que usted hizo fue descuidado. Pudo salir herido. ¿Bombón? Estoy de acuerdo con cabeza de moño. Primero, se lastima un poco la muñeca y lo siguiente que sabemos... ¡Ataque de tiburón! Lo he visto miles de veces. Muy bien, Bellota. Yo no creo que lo entiendas. Los tiburones viven en el mar. Profesor, yo no quiero que usted se lo coma a un tiburón. El punto es que debe ser más cuidadoso. Ay, niñas. Eso es muy lindo. Pero puedo cuidar de mí mismo. Ahora, si me disculpan, tengo que cambiar mi vendaje. ¡Ups! ¡Qué tontos soy, cielos! ¡Ups! ¡Tontas escaleras! Chicas, el profesor no es un superhéroe como nosotras. Sí, sí. Un monstruo de cuatro cabezas le lanza un edificio. Podría rasguñarlo. O algo peor. La princesa Colitas de Caballo tiene razón. Es nuestro trabajo que la gente esté segura. Y eso comienza con el profesor. ¡No podemos perderlo de vista! ¡Así es! ¡Wow, profesor! Este cuchillo es muy filoso. Estas casas son muy pesadas. Estos químicos son muy volátiles. Muy brillante. Muy oscuro. Muy mojado. Muy seco. Muy rápido. Muy lento, muy lento, muy lento. Muy frío. Muy peligroso. Muy caliente. Muy ruidoso. Muy velludo. Muy colado. Muy falso. Muy picante. Muy duro. Muy justo. ¡Muy brilado! Ay, gracias, chicas. No tenía idea de que el mundo podría ser un lugar tan peligroso. De nada, profesor. Está completamente a salvo en esa esfera protectora. Sí, incluso de los tiburones. Profesor, considere esta casa protegida. ¡Eh! ¡Me quedó! ¡Ay, no! ¡Ya! Profesor, lo hicimos. No lo hubiera logrado sin usted. Y yo no lo habría logrado sin ti, mi pequeña rayo de luz. ¡Mi propio apodo!